Música Si no quieres ser mi amor, por favor Roberto, no me mires de ese modo Quiero que decidas hoy, pero yo, ya no quiero más embuste Sigue andando tu destino, no me busques por favor Sigue andando tu destino, no me busques por favor Doctor Guerrero, saludo para usted, si no quieres ser mi amor Por favor, ay gente, que pretendes de mi vida Quiero que decidas hoy, pero yo, ya no quiero más embuste Sigue andando tu destino, no me busques por favor Sigue andando tu destino, no me busques por favor Sigue andando Sigue andando Sigue andando Sigue andando Sigue andando Nena Sigue andando Tú haces eso, tú haces eso Y others, tú haces eso Ay, 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 ay. Eso sale, sale. Ay, damos esto. ¿Y qué pasó hoy? Si no quieres ser mi amor Por favor ¿Qué pretendes de mi vida? Quiero que decidas hoy Ya no quiero más en usted Sigue andando Mi compadre Papoteri No me busques por favor ¿Dónde estás? Sigue andando Tu destino No me busques por favor Papoteri Si no quieres ser mi amor Por favor Si no me miré De ese amor Otro ching A ver si me acuerdo Si no quieres ser mi amor Por favor Yo no me miré De ese amor Eh, 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 eh